Continuamos en esta edición de Noticiero 9 al mediodía 13.29 en toda la República Argentina. Es el momento de establecer el contacto en vivo y en directo con nuestro móvil desde el Domo del Centenario. Allí se encuentra Marco Mecina en la Bienal Internacional de Esculturas. Marco, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy buenas tardes, José. Muy buenas tardes, María Joana Zavala. Gracias por darnos justamente allí el pase desde los estudios centrales de Noticiero 9 en Avenida Alvear 50. Es como vos bien decís, José, aquí estamos en vivo y en directo desde la Bienal Internacional de las Esculturas en el Domo del Centenario, pegado a lo que es el Paseo Costanero. Estamos a metros nada más del Río Negro, cuando son exactamente las 13 y 30 minutos en toda la República Argentina. Una Bienal de Esculturas que está a pleno. La verdad, hoy día lunes, con un día totalmente gris, hace un poco menos de frío que el fin de semana, les recuerdo. El fin de semana estuvo, la verdad, bastante fulero en cuanto a lo climatológico, porque hizo muchísimo frío, pero eso no impidió de que las personas y la gente, no solamente de la ciudad de Resistencia, sino también de todo el área metropolitana y, por supuesto, también desde diferentes puntos del país, se acerque hasta aquí, hasta el Domo del Centenario, a este predio de la Bienal Internacional de las Esculturas. A esta hora, José y Joana, hay, por supuesto, muchísima menos gente, porque la gran mayoría de las personas están almorzando a esta hora, inclusive también los escultores, porque de fondo vemos nada más que las piezas de mármoles, que están obviamente a medio esculpir, teniendo en cuenta que la tarea de lo que es la escultura de cada uno, justamente los escultores de diferentes partes del mundo, se está apenas comenzando, se está apenas desarrollando, teniendo en cuenta que es recién el tercer día de esta Bienal Internacional de las Esculturas, que va a estar finalizando formalmente el día sábado, pero que, posteriormente, el día domingo, también va a haber diferentes actividades aquí, en este predio, que es realmente muy, pero muy grande. A toda la gente que tenga que venir o que quiera venir y acercarse aquí a la Bienal de las Esculturas, hágalo con tiempo, no venga un ratito a ver qué pasa, porque se va a quedar con muchas cosas por no ver, teniendo en cuenta que es realmente muy, pero muy grande este predio, hay muchísimas cosas para visitar, muchísimas cosas para indagar, para ver, para preguntar, además, justamente, de los escultores que están aquí con sus esculturas a nuestras espaldas, que es, por supuesto, la Bienal propiamente dicha, lo que es el concurso de la Bienal 2022, hay además, bueno, esculturas en arena, hay esculturas en madera, hay también muchas ferias de emprendedores, hay gastronómicos, y ni hablar de lo que son las manifestaciones y las actividades artísticas que se desarrollan durante toda esta semana aquí, en este predio, que, reitero, es realmente muy, pero muy grande, y en donde se ve, a pesar de la poca gente que hay a esta hora del mediodía, cuando son las 13 y 30 pasadas en toda la Argentina, hay mucha gente también de afuera, de otras provincias, inclusive también escuchamos tonalidades de otros países, así que la Bienal Internacional de las Esculturas se vive a pleno, Joana, José, y por supuesto, si quieren preguntar algo, a disposición de ustedes. Así es, Marcos, en el día de ayer, un equipo periodístico de Noticiero 9 estuvo allí, en el Domo del Centenario y en el Parque 2 de Febrero, recorriendo las instalaciones, y veíamos que las obras de los escultores realmente están muy, pero muy avanzadas, pese a las poquitas horas en las que ya han realizado esta actividad. Vos sabés que sí, José, mira, recién estuve chosmeando un poquito acá las obras que están realizando los escultores, y muchas de ellas ya están bastante avanzadas en cuanto es el trabajo, ¿no? Teniendo en cuenta que es recién el tercer día de la Bienal Internacional de las Esculturas, esto va a estar finalizando recién el día sábado, seguramente ya para el jueves, viernes y sábado los escultores van a ir terminando algunos de los detalles, ¿no?, que hacen a cada una de las obras. Hay obras realmente muy bonitas y que son muy interesantes, que a pesar de que todavía no se ven en su esplendor y en su plenitud, uno ve ya que van tomando forma y que realmente este material, estas piezas de mármoles que son realmente muy difíciles de trabajar, bueno, los escultores las van esculpiendo de a poco, pese a que, reiteramos, es recién el tercer día de actividad aquí en la Bienal. Muy bien, muy bien, Marco, nos quedamos allí con vos, en un ratito vamos a retomar el contacto en vivo y en directo desde el Domo del Centenario. Muchísimas gracias. No, por favor, gracias a ustedes y por supuesto seguimos en contacto y vamos a seguir desde aquí en vivo y en directo. Con Marco Mecina allí en vivo y en directo desde el Parque Intercultural, allí en la Bienal Internacional de Esculturas, que realmente es una fiesta. Les recordamos, envíen sus fotos al 3624 53 1444.